Gracias por acompañarnos en una emisión más de noticias LPG desde la sala de redacción de la prensa de África. Estas son las noticias más importantes de este lunes inicio de semana. Comenzamos. Bienvenidos. El ministro de salud Francisco Alavi confirmó en una entrevista televisiva que desde este lunes 12 de abril se iniciaba la aplicación de la segunda vacuna contra el COVID-19 a las personas que fueron vacunadas hace 21 días con la dosis de la farmacéutica Pfizer. Ante el aumento de aplicaciones de la vacuna contra la enfermedad, Alavi aseguró que el proceso de la aplicación de esta segunda dosis podría llegarse a tardar hasta 10 días. El Salvador recibió 51.480 de estas dosis a través del mecanismo COVAX con la que se inmuniza al personal de primera línea. 140.400 vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech llegarán a El Salvador entre abril y junio de este 2021 bajo el acuerdo COVAX a los países seleccionados informó por medio de un comunicado la Alianza para la vacunación Gaby por sus siglas en inglés. Esta sería la tercera entrega que beneficiará a 46 países entre los que está El Salvador. Según datos del gobierno salvadoreño, un millón doscientos tres mil seiscientas dosis de vacunas han llegado al país y este lunes 12 se inició con la aplicación de la segunda vacuna al personal de primera línea. Sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta y nueve salvadoreños se han contagiado de COVID-19 desde que se conoció del primer caso en el país, eso según datos oficiales del gobierno. Hasta el momento, sesenta y dos mil novecientas cincuenta y ocho personas se han recuperado de la enfermedad. Mil cuatrocientas setenta y siete son activas y dos mil cincuenta y cuatro han fallecido, mientras que solo en el primer trimestre del dos mil veintiuno seiscientas sesenta y cinco han muerto a causa del SARS-CoV-2. En El Salvador, el personal de salud ya se encuentra en etapa de vacunación de personas mayores de setenta años, los ancianos en asilos, maestros y personas con enfermedades crónicas. Y la mañana de este lunes 12 de abril, la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa acordó superar el veto que el presidente Nayib Bukele emitió contra el decreto ochocientos cuarenta y dos, el cual contiene la nueva ley del Consejo Superior de Salud Pública. Bukele argumentó el veto diciendo que los procedimientos para obtener las autorizaciones para el ejercicio de una profesión médica deben estar establecidos en una ley y no en un reglamento. Luego de que se acordara la superación del veto por parte de la Comisión, se espera que esta misma semana el Pleno los someta a votación. Con gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus, por lo que es importante que usted acate todas las recomendaciones pertinentes. Regreso mañana para compartirles más información. Hasta pronto. ¡Gracias!